La familia musical de San Pedro La familia musical La familia musical La familia musical La familia musical Que lo que mi gente del show de la familia musical Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta Comenta, es importante Que le den me gusta, así que comente Para que así seas parte de nuestra comunidad En Youtube Y nosotros seguir creciendo como cada día Señores, les doy las gracias A todas las personas Que ven el link El primer comentario El link de Instagram Y van y se embalan a seguir Señores, tenemos varios días Tenemos como dos días Cogiendo de 200 y 300 seguidores En nuestras cuentas de Instagram Arroba de la familia musical Así que le agradecemos A todos ustedes De verdad Por unirse Por unirse A nuestras cuentas de Instagram Recuerden también El de la familia radio show Y arroba en Yelizardo Pero gracias por seguir nuestra página principal De la familia musical En Instagram Así que vaya Al primer comentario Que está fijado ahí Y entre el link Que está en el comentario Que ahí lo envía Para nuestra cuenta de Instagram Que está bien picante Con toda la controversia Y todo lo que nosotros hacemos Que tiene que ver En las redes sociales Para mantenerlos informados A todos ustedes Señores Así que Sigan apoyando el canal Sigan apoyando Nuestro contenido Para nosotros Seguir creciendo Señores Les tengo un contenido Bien interesante Obvio Si usted vio La portada De este contenido Usted entró Porque le interesa Escuchar En que se va a hacer Tengo contenido Señores Yo quiero hablar un poquito De Santiago Matías Y Crite a Casablanca Señores Es un tema Que está realmente Bien picante Hoy Ya que Ya que Realmente Vimos Como el maestro Cristian Casablanca Sale Molesto De la cabina De Alofoque Por Lo que Santiago Le dijo Sobre su Su pareja Su pareja Su ex pareja Sentimental Que ahora está Supuestamente Con el artista Martín Lora Señores Para gente que no conoce A Martín Lora Vamos a refrescarlo Un poquito Martín Lora Es un Es un artista Se puede decir Un artista Trapero De esta Nueva ola Dominicano Ería aquí Martín Lora Realmente maneja Supuestamente Su agonía Su agonía De vida Que él tiene Últimamente Es más Por eso Saben que hay personas Que no pueden Realmente manejar Lo que es una relación Sentimental Cuando se dejan Hay personas Señores Que no tienen Esa mentalidad Para poder sobrellevar Para poder sobrellevar Ese tipo de relaciones Ese tipo Ese tipo De rupturas En sus vidas ¿Me entiendes? Esa costumbre Que tienen De estar De estar Con una persona Ese amor Ese cariño Que le dedican Que un día Empieza a perderse Entonces personas Que sentimentalmente No manejan Eso fácil Y es notable En sus acciones Y en todo Porque hay personas Que llevan Esa vida personal Ese sentimiento Ese dolor Lo llevan A su vida cotidiana Con la persona Que viven A su alrededor Y la gente Se da cuenta Esos son Los llamados Sufridos O sea Personas que sufren Por amor Señor Entonces al parecer El maestro Cristian Casablanca Está sufriendo Por esa Por esa persona Le estoy diciendo En base a lo que Escuché En A los Foques Radio Donde Santiago Se desahoga Con el maestro Cristian Casablanca Porque el maestro Cristian Casablanca Llama a Santiago Que Santiago Es malo ¿Me entiendes? Entonces Santiago Luego de que Cristian Abandona el set De A los Foques Radio Santiago explica Por qué la gente Lo llama malo ¿Entiendes? Entonces Santiago Yo le voy a poner Un poquito aquí Luego de que Cristian Casablanca Sale Del programa Del programa Que se vaquillado Porque a Santiago Le menciona Eso de Martín Lora Entonces Yo quiero que ustedes Escuchen Parte de lo que Santiago dijo Vamos a visitar A ver No nos va a copiar No pierda tu tiempo No lo haga A mi la gente Me convirtió En ese hijo De la gran puta Oye Porque yo me he quitado El pan de la boca Para hacerlo a todo el mundo Aquí ustedes lo saben ¿Quién es que se preocupa De que todo salga perfecto De que el internet Está ready De que el live Está ready De que la computadora Está ready De que todo está ready Yo Porque ustedes Encuentran todo hecho Cuando están aquí ¿O no? Sí, claro ¿Eh? Sí Ustedes lo encuentran Todo hecho aquí Todo limpiecito El café La vaina Soy yo Pero soy el malo Soy el malo Porque quiero cuidar Mi negocio ¿De quién? De víctimas De gente Que no asumen Que no han hecho Lo que tienen que hacer Para mantenerse En esta mierda Tan difícil Eso yo quería Que lo escuchara a él Y ese pendejo se fue Escuchen bien Ese pendejo Tiene problemas personales Y quiere drenarlo conmigo ¿Qué fucking 33 años? Perdió Ese rato No tiene un edificio Aunque sea alquilado Pero no lo tiene Bueno Vamos a dejarlo ahí Porque no sé Si eso Me daría copiar Ojalá que no Estoy tratando también De cuidar El canal Señores Pero es un poquito Ahí del desahogo De Santiago Matías Sobre lo del maestro Dice que el maestro Es un resentido Y una persona Que lo que vive Es quejándose Señores Y ustedes saben Señores Yo voy a dar Dotes aquí De lo que es De lo que es Ese tipo de 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 mediocridad De lo que Realmente Personas Por ejemplo Yo me identifico Mucho con Santiago Porque realmente En esa situación Que se ha visto Santiago Yo personalmente También me he visto De personas Que viven En resentida Contigo Porque Tú vas logrando Cosas Ellos se van quedando Un poquito atrás Se siente sentimental Se siente que no Pertenecen A tu círculo Y te lo retregan En la cara De forma De quejadera ¿Me entiendes? Yo Eso Eso de Santiago Yo Me identifico Mucho Con él Realmente Yo Posteé Eso En mi cuenta De Instagram Arroba De la familia Musical De la empayá Y puse Guau Manito Me identifico Mucho Contigo No me digan Lambón No me digan Lambón Pero el loco Porque el loco Para mí Me identifico Mucho Con él Por eso Porque son situaciones Realmente Señores Que uno En este tipo En este tipo De medio Que uno se desenvuelve Uno la ha pasado Que hay personas Que se te acercan ¿Me entiendes? Y es personas Que te exigen Demasiado Realmente Sin ellos Realmente Haberse ganado Esa posición Que ellos Exigen ¿Me entiendes? Después te llaman malo Que tú eres el más malo De la bolita del mundo Porque tú Quizá no le cumples Necesidades Que ellos Entiendan Que tú Debes de ayudarlo Pero que no hay Una obligación De tu parte ¿Me entiendes? Yo sé que hay mucha gente Que a parte de uno Se puede identificar Con eso Personas Eso más va En las personas soñadoras Personas que Emprenden un negocio Personas que tienen Una idea Y la llevan La llevan A relucir La llevan La llevan a flote Personas que Que se ponen Los dos cocos Y salen adelante Con sus proyectos Sin importar Lo que otro le diga Sin importar Que otra gente Venga y le dice No, tú no puedes O esto es útil O tú estás loco ¿Me entiendes? Entonces ese tipo De personas Sí ha tenido Que lidiar Con ese tipo De personas Porque Tienen que tener En mente Señores Que van a aparecer Personas Que cuando tú Emprendes un proyecto Empiezas a hacer algo nuevo Van a aparecer Muchas personas Que te van a decir Oye, tú no puedes Hacerlo No creen en ti Después se te pega Después entienden Que tú tienes que darle Del bicocho Es un sistema Señores Entonces yo Realmente entendía Santiago Realmente de lo que Él quiso expresar Sobre Cristian Casablanca Cristian Casablanca Realmente está resentido No conozco personalmente Al maestro Cristian Casablanca Nunca he hablado con él No sé su sistema Tuvo una experiencia Así con el maestro Cristian Casablanca Una vez había un tipo Que me estaba tratando De engañar Me estaba tratando De engañar Haciéndose pasar Por el maestro Cristian Casablanca Hablaba igualito Que él Y me llamaba Y de todo Intentando que yo Le comprara un número O que le comprara Una sección De esa de la clase Entonces Inmitaba igualito Al maestro Cristian Casablanca Y yo lo tenía en WhatsApp Yo pensé Que era real Señores Y Entonces En un momento Cristian Subió Y dijo Que Habían personas Que estaban haciendo Pasar por él Y ahí yo me di cuenta Que era Era un estafador Gracias a Dios Nunca cae Porque yo siempre He seguido El maestro Cristian Casablanca Porque entiendo Que él es una persona Realmente Que tiene una mentalidad Brillante Aunque algunas veces Se pasa Es incoherente Pero imagínate Son personalidades Por lo menos Tiene Un tipo De personalidad Que en un momento Él vendió De superación Pero ahora Señores Lo estamos viendo Muy resentido Al maestro Cristian Casablanca Señores Realmente Lo estamos viendo Muy resentido Yo lo veo Gritando mucho Sacándole mucho En cara Y eso que Santiago Dijo Eso es algo Que yo realmente Me gustó mucho Cuando tú señalas Cuando tú Cuando tú Tienes un tropiezo Te caes No logras algo Tú señalas A otro No Por tu culpa Las cosas Las cosas Señores Si cuando tú Fracasas O no logras algo O entiendes Que no No has logrado Algo O O no te está yendo bien No Le eches la culpa A otro Échate la culpa A ti mismo Hace así Yo Y yo tengo que salir De esta ¿Me entiendes? Porque entonces Cuando tú empiezas Echarle la culpa A otro Para quitarte Ese peso de arriba Esa culpabilidad De arriba Que realmente eres tú Tú lo que haces Es que Como te digo Tú lo que haces Es que alimentas Eso Y siempre serás Un fracasado Entonces tienes que tratar De cuando tú tropiezas Levantarte Y decir Fue culpa mía Que yo me caí Y ver Por qué te caí Y analizarlo Y seguir trabajando Señores Entonces Esto de Santiago Matías Y Cris En Casablanca Supuestamente Santiago le pagó Para que estuviera Ahí en esa entrevista Maduro 17 minutos La entrevista Y realmente Fue un tollo Señores Realmente La farándula De República Dominicana Está Realmente Está rara Señores En estos días Con este tipo De contenido Otro show Que le hacen Que le hacen a Santiago Ahí Con esto Del maestro Vamos a ver Que va a pasar Estos señores Están realmente En tendencia Este lío Del maestro Y a veces Yo señores A veces Ni lo creo Ese tipo De contenido Pueden ser También Contenidos Montados Para el algoritmo Que ustedes Dicen Puede ser También Ustedes saben Que yo soy una gente En este canal Más que todo Yo no tengo Paño tibio Ni favoritismo Ni nada Yo cuando digo Que algo Es falso Es falso Mira la perversa La perversa Suye un disco Ahorita Con químico Ultramero Señores Lo voy a buscar Aquí La perversa La perversa Supuestamente Está embarazada Yo dije En el programa De los sosobrosos Que eso era falso Para mí La perversa No está embarazada Para mí La perversa Está haciendo Marketing con eso Y míralo Míralo aquí Eso fue ahorita Viene Chichi Quiere saber Quién es el padre Al final del video Viene Chichi Con químico Ultramérica Le dejo Le dejo una pista 50 mil Al que llegue Dele para YouTube Veo muchos comentarios De gente diciendo Míralo ahí Eso es falso Entiende Puede ser un marketing Y de todo Puede ser de verdad Ella se enseñó Unas Supuestas Sonografías Enseñaron Una supuesta Pancita Señores Pero yo no le creo Nada a los artistas Realmente No le creo De que nada Nada así Directamente De que eso Eso de la perversa Yo todavía lo pongo En duda Señores Yo por ahora Y le voy a ser sincero Yo por ahora Retengo lo que dije Para mí La perversa Le está mintiendo A su público Y está tratando Y está tratando De vender Eso del embarazo Para vender Música Ahora tiró Una con químico Con quien saldrá Con John Merle Puede Y que el bebé Entiende Entonces tienen que entender Pueblo dominicano Tienen que entender Tienen que despertar Despertar No se pueden dejar Estar vendiendo sueños De este tipo de artistas De este tipo de gente De este tipo de fenómenos Que ha vivido Su vida musical En esta En esta Chelsea En esta farándula Porque ustedes Le compran eso Señores Entonces Para mí La perversa No está embarazada Vuelvo y lo repito Para mí La perversa No está embarazada La perversa Está jugando Con la mente De ustedes Está ahora mismo Sacándole provecho A ese contenido Mira ahora Dique con químico Ultramega Dique la chichi Con químico Ultramega La chichi Dique el chichi O que se yo Dique ahora Sacándole provecho A eso Entonces Yo no le creo Eso a la perversa La perversa Para yo creer La perversa Tengo que verla Con la panzota De seis meses O cuando ella Para el chichi De verdad Para yo creer Esa película Para mí Todo se trata De sonido Así que perversa Ve a ver lo que tú haces Que yo realmente No estoy en eso Y mientras tanto Le voy a seguir Diciendo a mi público A todos ustedes Que me ven Que todo eso es falso Señores Señores Vean esta otra Vean esta otra La manipuladora Esa Porque es una manipuladora Como se lo dije En su cara Ella quiere que yo Tenga un problema Con esa niña Pero si es Aguaremate Porque yo no Aguaremate Esa Sandra Esa Sandra Oigan eso Ella está Señores Que antiprofesional Sandra Te ves Comiendo No sé lo que tú Estaba haciendo Yo pensé Que tú estabas Maticando un chicle O lo que sea Que tú estés comiendo Mira Ante este micrófono Eso es algo Antiprofesional Aparte de que Se ve muy desagradable Sandra Y más viniendo De ti Una mujer Que tiene una Gran trayectoria En la televisión Dominicana Una mujer Con un peso enorme Realmente Te ves muy desagradable Tú en un micrófono En una emisora Porque ese programa Lo pasan En vivo Por una emisora Por Kaku 94.5 Lo que hay que Lo pasan En vivo En una emisora Tú le estás Hablando Al pueblo Dominicano Entonces tú estás Es que Eso se oye Realmente Eso es muy Desagradable Se ve muy feo Entonces Y más viniendo De una persona Como tú Que eres muy Profesional Sandra O sea Que lo que tú Estás comiendo Tienes que hacerte Un cursito De locución Mi loca Hace un cursito De locución Muchas de ustedes Muchas de esas mujeres Que están ahí Enganchadas A farándulas Y a comunicador Y a panelistas Ahora Háganse su cursito De locución Para que no pasen Vergüenza Señores Lo primero que te dicen En el cursito De locución Es Ese Y ese Y esa Maticadera De chicle Eso no se puede hacer Delante del micrófono Eso se ve muy feo Se ve antiético Se ve antiprofesional Se ve de todo Se ve muy desagradable Y más loca Viniendo de ti Así no Te ve muy rara Con esa Que es eso Lo que en un micrófono Tú hablándole a un público Hablándole Hablándole a una emisora Una persona como tú De nivel De rango Tú dices Hablándome Dices Con un chicle O una maticadera ¿Me entiendes? Termina de comer Antes de hablar No te meta el panel Si estás comiendo O no me coma Mientras estás hablando Que se oye muy feo Se oye muy desagradable La gente en la calle Eso se oye muy feo O sea chupadera ¿Qué es eso mi loca? Oigan 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 Señora Oigan Oigan Eso no se hace Eso se ve muy feo En la radio En el micrófono No está haciéndole eso A la gente Es una falta de respeto Al público Y eso es muy antiético Muy antiprofeo Eso no es profesional ¿Entiendes? Tienen que hacer Su cursito de locución Tienen que embalarse Para allá Para los dos Rivera Tienen que hablar Con qué sé yo Tienen que hacer algo Ustedes no están Ustedes no están No están No están siendo profesionales Lo que están haciendo Haciendo pasar vergüenza Y mucha gente Por ahí Estudiando eso Estudiando la comunicación Estudiando su curso de locución Por ahí Esperando una oportunidad Y ustedes Ustedes no están Representando No están representando Ese nivel Señores Tienen que Tienen que dejar eso Señores Realmente me quería Desahogar con eso Con Sandra Porque realmente Lo vi muy feo Eso lo vi Realmente Lo vi muy feo Y tienen que dejar eso En verdad que sí Wow Estoy anugado Señores Entonces Eso era lo que quería Hablar un poquito Con ustedes De toda la farándula Dominicana Aquí en República Aquí en la República Dominicana Esto se ha tornado Un poquito raro Realmente Esto de la farándula Dominicana Y Está dando un giro Bien tremendo Vamos a ver Este chisme De Cristian Casablanca Y a lo foco En qué par En qué termina Porque imagínense Eh Era hasta yo Lo hice un poquito Pero Tengo que dejar de chupar La farándula Dominicana No sé Qué vamos a hacer Con esto No sé Hasta la cuanta No sé Qué es lo que Está pasando Ese tipo De contenido A veces Uno lo cree A veces Uno no sabe Etcétera Si hay algo Realmente Que no sé Qué va No sé Qué va a pasar Así que Nada señores Suscribanse Activen La campanita Dale me gusta Comenten Este el show De la familia musical Así que actívense Con nosotros Y gracias A toda la persona Que se une A nuestro canal De youtube Si usted no ve De cualquier parte Del mundo Que no sea De república Dominicana Dejame en los comentarios Para nosotros Identificarlo Y decirle Gracias Así que vamos allá Pau Dejame en los comentarios Dejame en los comentarios Dejame en los comentarios Dejame en los comentarios